Apenas la había acordado, llegó un comprador a mi lado, venía de un pez para tratar. Le dije la vendo bonota, porque en ella me meñó mi gracia, en su pregunta mi amor apreciado. Le dije su mirada, recuerde como miedo, no me dijo nada, devuelvo el dinero, llorame de vuelta y oí que vencía. Y vuelve a mí, y vuelve a mí, y vuelve a mí. Y cada ataque, y arriba en la plaza de Daniela y Marri. Apenas la había acordado, llegó un comprador a mi lado, venía de un pez para tratar. Le dije la vendo bonota, porque en ella me meñó mi gracia, en su pregunta mi amor apreciado. Le dije la vendo bonota, pero no me dijo nada, devuelvo el dinero, llorame de vuelta y oí que vencía. Aguantan la vida, igual que 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 la vida. Lo olvidaba de la tierra. No olvidaba de la tierra. Pero nunca se enojaba, no, no, pero antes se encontró. Así se bastaba. Música Música Yo quiero que la cerveza la cubren todas y no todas las botellas Música